Ok gente, se los digo de una porque luego me acusan de hacer intros demasiado largas. Hoy vamos a hablar de un tema trágico, de un tema algo perturbador, pero eso sí con un poquito de comedia. Y me estoy refiriendo a mi vida. No se crean, a mi infancia. ¡Hola! Miren, les voy a contar una cosa y es que el otro día estaba cuidando a mi sobrinita y me llamó mucho la atención lo concentrada que se pone cuando ve sus caricaturas, como que a todos los niños les pasa esto, ¿no? Que entran como en un trance y se quedan solamente así viendo la pantalla. Miren, la verdad no los juzgo. Uno de niño también se perdía viendo las caricaturas y muchas veces incluso ni siquiera importaba tanto si estaba bueno lo que estabas viendo. O bueno, no sé, tal vez yo era un niño muy fácil, ¿verdad? Pero pues sí, realmente no me importaba demasiado lo que pusiera porque igual cuando uno es niño pues se guía más en ver colores y en ver sonidos y luego ya creces un poquito más y pues te fijas en la historia. Pero también sí que es verdad que muchas veces no notábamos ciertos diálogos. ¿No te gustaría que te pase corriente con mi cable? Ciertos chistes. ¡Él nos hizo por accidente en su laboratorio! ¡Te puedo decir! No se preocupe, profesor. Yo también fui un accidente. Que bueno, eran dirigidos a un público más adulto y en ese momento no lo notábamos, como que lo pasábamos por alto. Pero si las volvemos a ver nos quedamos como... ¡Uh! Ahora lo entiendo todo. Porque se nos olvida que las caricaturas en su mayoría están hechas o por diseñadores o por artistas. Así que tienen en común estos dos, además de el desempleo, la depresión y las adicciones, pues que tienen muchas adicciones. ¿O eso ya lo había mencionado? Entonces si tienes la oportunidad de poner algo yonki en tu película cuando probablemente estás yonki mientras lo estás haciendo, pues lo pones. O si no, pregúntenle al live action de Scooby-Doo. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Scooby-Doo. Probablemente en el futuro lo hagamos porque hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas de la infancia y de la vida. Una película que además si la ves ahora dices ¿Realmente esto era apto para salir en Disney Channel? Y obviamente que estoy hablando de quién engañó a Roger Rabbit. Creo que a estas alturas ya todos sabemos que si reproducimos una cierta cantidad de fotografías en determinado tiempo, nuestro cerebro lo interpretará como movimiento. Esta básicamente es la razón por la que existe el cine y también en consecuencia los dibujos animados. Con la única diferencia que este último en lugar de ser fotos juxtapuestas son literalmente dibujos a mano. O por lo menos lo eran cuando en los años 30 Walt Disney Pictures utilizaba esta técnica para realizar pequeños cortometrajes que pronto se harían muy populares. Tanto así que serían los cimientos para lo que es hoy una de las empresas más grandes del mundo. Disney no fue la única porque también luego empezaron a hacer lo mismo la Metro Golden Mayor y Warner Bros. con Tommy Jerry y los Looney Tunes respectivamente. Cada uno tenía su estilo y su público. Eran realmente muy populares. Les gustaban tanto a niños como a adultos. Pero como bien dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces con la llegada de la televisión este tipo de entretenimiento iba quedando cada vez más obsoleto. La gente perdía el interés al punto en que los estudios de animación de la MGM cerraron. Y a raíz de esto, los propios creadores de Tommy Jerry forman su propio estudio ya más enfocado en caricaturas de televisión. Y me refiero al estudio de Hanna Barbera. Que tenía una animación e ilustración mucho más limitada que las anteriores pero creaban historias icónicas que bueno, iniciaron este cambio de estilo y distribución de las caricaturas. Es decir que más o menos para los años 80 las personas que crecieron viendo caricaturas de Disney o de Looney Tunes no simpatizaban demasiado con lo nuevo que se estaba haciendo. Y sí, desde ese tiempo existía el dude que decía en mis tiempos se hacían mejores caricaturas, no como ahora. Entonces, ante este panorama, en 1988 Steven Spielberg como productor y Robert Zemeckis como director crean la película que se encargaría de explotar esta nostalgia por los dibujos animados de antaño y me refiero a quien engañó a Roger Rabbit. Todo comienza con un cortometraje muy al estilo de las caricaturas antes mencionadas que nos presenta a uno de nuestros protagonistas. Roger Rabbit, que dentro del corto tiene que cuidar a un tierno bebechito que luego descubrimos no es tan tierno. Porque al canto de corte la animación cambia de estilo a live action o más bien a un híbrido entre live action y animación pues descubrimos que nuestros personajes más bien estaban dentro de un set filmando una escena. Esta no fue ni la primera ni la última vez que se empleó esta técnica. Yo la había hecho el propio Disney con Mary Poppins y después lo haría también la Warner con Space Jam. Sin embargo, aún incluyendo esta última, nunca con el nivel y profesionalismo de quien engañó a Roger Rabbit. Ya que esta película se hizo enteramente con animación clásica. Es decir, que se dibujó a mano cada cuadro de la escena en donde aparecían personajes animados y se añadieron al filme original. No había CGI, no se usaron pantallas verdes. Bueno, prácticamente no se usaron ni computadoras, pues a eso me refiero. Pero además, como los actores reales tenían que interactuar con los dibujos y estos también con su entorno, pues se planeó perfectamente cada uno de los espacios en donde iban a estar. De hecho, se dice que incluso grabaron toda la película con dummies con muñecos para practicar y saber exactamente dónde iban a estar. Que al momento de montar los dibujos, pues todo quedara perfecto que se sintieran parte del mismo universo. Algo que muchas películas, incluso actuales, no logran. Esto fue un gran reto también para los actores y sobre todo en una época en donde no se estaba muy familiarizado con interactuar con cosas o con personajes que no existían. Digo, ahora ya los actores y las actrices están más acostumbrados, ya prácticamente graban en una pantalla verde y todo se añade digitalmente. Pero en ese momento, pues sí es de destacar lo bien que lo hicieron los actores, siendo que eran pioneros en este tipo de técnicas. Y además también para la gente de efectos especiales, porque como los dibujos interactuaban también con los objetos, avientan cosas, tiran muebles, pues todo se tuvo que hacer desde el rodaje. Y entonces tú ves el making of de esta película y es de cuenta que es la escena del serial de Matilda. Se crearon estructuras y hasta robots que permitieran que las cosas se movieran solas a conveniencia para después añadir a las caricaturas. Pero bueno, les estaba contando. Le cuenta que Roger está distraído porque su esposa, Jessica Rabbit, a.k.a. el crush de todos en nuestra infancia, a.k.a. la primer furry que conocimos. Que vamos a ser honestos, si esta pareja existiera en la vida real, seguramente serían ellos dos. Que por cierto, esta es una de las escenas más incómodas de ver, sobre todo si están tus papás cerca y eres un niño y se supone que estás viendo Disney Channel. Imagínense ustedes mi cara en la primaria cuando una compañera se me acercaba y me decía que si quería jugar al topo, topo das das. Como les decía, esta era una de mis películas favoritas de la infancia, la veía cada que podía. Y aunque no entendiera del todo bien la trama, porque como les digo, a pesar de que se supone que era una película infantil que pasaba en Disney Channel, pues luego sí tenía algunas cosas que te hacían preguntarte si realmente era para niños. Y no solo me refiero al tema sexual como las escenas de Jessica, la escena del pastelito, o incluso la escena en donde está con Valiant en ropa interior, sino también otras en donde los personajes decían literalmente groserías. O como no mencionar, las escenas traumáticas de violencia. Porque resulta que el juez Doom, interpretado por Christopher Lloyd, quien luego sabemos que es el malo, crea esta especie de ácido capaz de matar a las caricaturas. Y es bien perturbador desde que se presenta, porque es una botita que no había hecho nada malo en su vida, ¿sabes? Su único error era no estar tan fachera, pero no valía la pena destruirla, ¿sabes? ¿Quién se cree? Mi mamá queda que me veo una ropa que no le gusta como me queda. Pero a ver, esta escena es poco menos que Dora la Exploradora a comparación de las que se vienen. Y es que, por ejemplo, también estaba esta en donde hay como una aplanadora que aplasta justamente al juez Doom. Y yo no sé si era por el sonido chillante de su voz, no sé si era porque se veía todo gráficamente, pero sí, sí me daba mucho miedo. Es que también imagínenla con otra música y fácil pasa por una escena de Saw, ¿saben? Claro, luego se te pasa cuando ves al juez Doom levantándose con este efecto de aplanado que claramente es una referencia al cine clásico de El Chavo del Ocho. Claro que sí, México siempre a la vanguardia del FX. Pero bueno, claramente eso no es lo peor, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. De hecho, hacemos sesiones de terapia grupales los miércoles por si quieres asistir para superar nada más y nada menos que los ojos de caricatura del juez Doom. Es increíble lo que un simple efecto de animación puede generar en un niño porque yo me acuerdo que esta escena en donde al juez Doom se le caen los ojos y podemos ver sus ojos saltones de caricatura a mí me traumó. De hecho, ya lo habíamos mencionado en el video de escenas de películas que nos traumaron que no necesariamente dan de terror. Se los voy a dejar, ya saben, en las tarjetas por algún lado de por aquí para que vayan y lo chequen. Pues sí, yo creo que esta es una de las cosas más impactantes de la película y está bien loco porque luego viéndolo ahora dices, realmente es un efecto muy sencillo, ¿sabes? Realmente no debería de dar tanto miedo. O sea, simplemente si le quitas esos ojos no hay nada más que te dé terror. Pero estaba muy equivocado porque luego vi una foto de Christopher Lloyd sin los ojos de caricatura y dije, no se crean, esto no era un mecanismo para dar miedo por parte de Disney, era un mecanismo para censurarlo y que no diera tanto. Ahora, ya hablando en serio, esta película fue un gran éxito. No solamente en taquilla, sino también en crítica. De hecho, ganó hasta cuatro premios Oscar. Es casi que una masterclass de presentación de personajes, de efectos especiales clásicos, de actuación, pero sobre todo es una película que muy difícilmente se podría hacer actualmente. No solo por los temas densos que tocaba, sino también porque se tenía que hacer una cantidad absurda de pláticas, negociaciones, juntas por Zoom. Bueno, en ese momento no eran por Zoom, afortunadamente. Pero total, mucha burocracia para poder tener a todos los personajes o a casi todos los personajes más clásicos y emblemáticos de los dibujos animados. Pero no, en serio, es que sí había algunas cláusulas que tú las ves y dices, si les bajan a su ego, por favor. Por ejemplo, esta es esta historia en que tanto Disney como Warner querían que sus personajes principales aparecieran exactamente el mismo tiempo que el personaje principal de su competidor. Y entonces por eso tenemos estas escenas que igual son muy buenas en donde está, por ejemplo, el pato Donald y el pato Lucas juntos todo el tiempo. O si uno tiene una escena en solitario, luego se compensa con otra escena en solitario del otro. Y también lo mismo con Mickey Mouse y Box Bunny. Por eso se les pusieron juntos en esta escena en donde van cayendo en paracaídas. Pero pues igual ya simplemente el hecho de lograrlo es una gran hazaña que no solo no se había hecho antes, sino que no se volvió a hacer hasta, no sé, quizá, Ready Player One. Pero además, y quizá más importante, marca precedente de lo exitosa que puede llegar a ser una película si se aprovecha del factor nostalgia. Una de las cosas por las que en su tiempo funcionó Roger Rabbit es justo por explotar el factor nostalgia. En el tiempo que fue estrenada, como les decía al inicio, ya no se hacían este tipo de caricaturas. La televisión había cambiado muchísimo su formato y entonces la gente que ya había crecido veía con nostalgia a estos personajes y entonces volver a verlos en la gran pantalla no solo les dio una bocanada de aire fresco a estas criaturas, sino que también emocionó a toda la gente que había crecido con ellas. Una película que en esencia es dirigida para niños tuvo un gran éxito con el público adulto. Esto es algo que se ha repetido un montón de veces y sobre todo en la actualidad. Como diría Chabelita Vargas, uno siempre vuelve a los lugares en donde fue feliz y por lo tanto los grandes estudios saben que si nos dan eso lo vamos a consumir pero mira sin pensarlo ni un segundo. Es por esto que se están sacando un montón de reboots, precuelas, secuelas, casi que ya no se hacen películas originales justo porque es mucho más seguro apostarle a algo que ya existió, que ya probó su éxito y que además sabes que va a tener un público fiel. Y si no me creen preguntenle Spider-Man que solo en su preventa ya hizo más dinero que todas las películas estrenadas en este año juntas. Bueno, hasta se andaban peleando ahí por boletos de Spider-Man justamente para conocer antes que nadie si iban o no a salir los personajes que amamos en nuestra infancia. Nadie niega que el poder de la nostalgia es impresionante pero una de las primeras películas en notarlo sin duda fue Quien engañó a Roger Rabbit. Y miren, yo no soy un hater de este tipo de películas, de hecho me gustan un chorro los crossovers, me gusta incluso hasta ver videos hechos por fans de yo que sé Godzilla peleando contra Shin Godzilla o Chagi y Goku peleando contra el mal. Es algo entretenido y que a mí me encanta ver. Pero sí creo que es necesario recalcar que deberíamos aprender a soltar nuestros personajes de la infancia, ¿saben? Sobre todo para no amargarnos. O sea, sí, varios de los personajes de los dibujos animados que salían en Roger Rabbit pertenecían a la infancia de, no sé, quizá nuestros padres, nuestros abuelos, depende de cada quien. Pero también, por ejemplo, yo vi esa película sin el contexto de muchos de ellos, de otros sí, porque luego en la televisión abierta pasaban esos cortos viejitos, pero muchos no los conocía y aún así disfruté mucho la película y se convirtió en mi película favorita. Entonces creo que sí es importante entender que también las nuevas películas que están saliendo, claro que están teniendo en cuenta el factor nostalgia, de hecho en algunas ocasiones lo explotan por demás, claro que nos están teniendo en cuenta a nosotros como un público amplio, pero sí hay que entender que al público que se le quiere llegar al final de cuentas pues es al público infantil, estas nuevas adaptaciones pues ya no nos pertenecen a nosotros sino que le pertenecen a ellos. O bueno, en realidad le pertenecen a la industria multimillonaria que se está limpiando las lágrimas de felicidad con billetes mientras nosotros discutimos que sí, ay, es que arruinaron mi infancia porque cambiaron a este personaje. Entonces pues no vale la pena, es mejor suéltalo, déjalo ir, ya se fue. Pero bueno gente, muchas gracias de verdad por llegar hasta esta parte del video, eso es un poco lo que tenía que decir sobre este tema, también me interesa saber lo que tienen ustedes que decir, entonces pónganmelo aquí en los comentarios, ¿vale? Y ya saben que si les gusta este video y este tipo de contenido pues me pueden ayudar muchísimo regalándome un buen like o si no les ha gustado pues también regalenme un dislike, de todos modos YouTube ya no los cuenta. También me ayudaría muchísimo compartiendo este video con sus amigos a través de sus redes sociales, suscríbanse a este canal si es que no lo han hecho y activen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo subo un nuevo video, ¿vale? Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!